Piensen en esto, cuando aquí en la isla de Vancouver, en la provincia de British Columbia, una de las zonas más retrasadas para recibir el año nuevo, cuando aquí todavía estamos en plena tarde, no son ni siquiera las 6 de la tarde del último día del año, 2016, cuando estamos tranquilamente pasando las últimas horas, descansando, sin planes formidables de gran fiesta, simplemente esperando con tranquilidad la llegada del 2017, no hay celebración, no hay festejo, no hay nada de que estar realmente festejando, valga la redundancia de la palabra. Es cierto que yo siempre digo que uno debe estar con la cara al sol y tomar las cosas con alegría, con ímpetu, pero también he dicho claramente, y sobre todo últimamente en los cortos temáticos con Carlos Flores, que para ser felices, primero hay que encarar la realidad. Y ciertamente la realidad de 2017, como yo ya lo había pronosticado, se pinta aún más oscura y aún más bañada en sangre, tragedias, catástrofes, genocidios, que el mismísimo, ya de por sí, devastador 2016. Todos esos fuegos artificiales, todas esas celebraciones que todas las televisoras del mundo transmiten en vivo, empezando por Sidney, Australia, y luego pasando por Japón, por China, en Beijing, en Nueva Delhi, y luego en Europa, en Londres, en Roma, y luego Medio Oriente, Dubái, y luego en unas pocas horas aquí, en donde estamos nosotros, en el continente americano. Bueno, todo eso son eso, fuegos artificiales, celebraciones artificiales. Porque si bien, una vez más, es cierto, que tenemos que agradecer y celebrar a la vida, por estar vivos nosotros, los que están escuchando este video, yo que lo estoy haciendo, y los que están celebrando cada quien en su ciudad. También es cierto que eso precisamente estaban haciendo las 35 personas que fueron asesinadas y los 40 heridos en una discoteca en Estambul, en Turquía. Convirtiendo a Turquía, por las razones que sean, en el país más atormentado, que no está en guerra, territorial, dentro de su territorio, de todo el planeta. Es cierto que hay más ataques, y de hecho, yo tenía planeado hacer un video sobre un ataque doble de coche bomba en Irak, hace tan solo unas horas. Es cierto que países como Irak, Siria, Afganistán, Pakistán, son países que reciben más ataques terroristas que ningún otro. Pero son países en guerra, de cierta manera es esperado que suceda. No justificado, y no por eso se quitan de la lista. Pero Turquía, dentro de su territorio, es un país que sí es cierto, está en desbalance total, en turmoil, pero no está en guerra abierta. Sin embargo, está llena de enemigos, por las barbaridades y las estupideces que ha estado haciendo su presidente Erdogan desde hace ya mucho tiempo. Sobre todo jugando esos dobles raceros, esas dobles caras tan extrañas. Es cierto que Turquía ha estado en total agitación. Su paz social ha sido perturbada con ese fallido golpe de Estado, claramente de falsa bandera, de alguna manera, hay algo raro ahí con la CIA, etc. Y tal vez era de esperarse. Pero ahí en Turquía, tan solo había pasado unas, ni siquiera un par de horas del 2017, y ya estamos comenzando con esta gran tragedia. Se los voy a leer. El reporte me lo ha enviado muy amablemente. Muchas gracias, Marcos Campos. Como dije, yo estaba en cama, con mi tableta, viendo noticias, escuchando noticias, viendo entrevistas, etc., como siempre lo hago, cuidando a mi bruja que está recuperándose de una gripa muy fuerte, una infección en la garganta. Y me llega el mensaje. Y ya no podemos descansar. ¿Quién puede descansar? ¿Quién puede tener la mirada al cielo, al sol? Mis palabras, de repente, las encuentro vacías. Todos esos consejos que les he dado estos últimos días sobre estar bien levantados, alegres, felices de la vida, de repente siento que son únicamente aire saliendo de mi boca. El reporte es del periódico El País. Un atentado en una discoteca de Estambul deja al menos 35 muertos y 40 heridos. Dos hombres abrieron fuego en el centro nocturno, Reina, a orillas del Bósforo. Dos hombres disfrazados de Papá Noel, o sea, de Santa Claus, abrieron fuego dentro de la discoteca Reina de Estambul, la madrugada de este domingo. El ataque ha dejado al menos 35 muertos, según ha informado Vasif Shaheen, gobernador de Estambul, a la televisión local. El político también dijo que al menos 40 personas resultaron heridas tras la agresión ocurrida a la 1.30 de la madrugada. Les dije, ni siquiera dos horas habían pasado del 2017. Hora local, obviamente. La policía y las ambulancias atendieron a los heridos afuera del centro nocturno del distrito de Hortakoy, a orillas del río Bósforo. Estambul se hallaba esta noche en máxima alerta por atentados terroristas. Más de 17.000 elementos de la policía vigilaban las calles de la segunda ciudad más importante del país y la más importante históricamente, definitivamente, la famosa Constantinopla. Sahin dijo que el atacante disparó en contra de un policía y un civil antes de entrar a Reina. No está claro todavía cuántos terroristas participaron en el ataque. Sahin, responsable de los asuntos oficiales de la provincia, dijo a la televisión que se trataba de un agresor solitario. La agencia de noticias Dogam, sin embargo, ha dicho que al menos dos sujetos que hablaban árabe fueron los responsables. Los reportes oficiales aseguran que en la discoteca se hallaban entre 500 y 700 personas festejando la llegada de 2017. Testigos del ataque han asegurado a la televisión turca que varias personas saltaron al Bósforo para huir del terrorífico episodio. La policía turca movilizó un par de embarcaciones para socorrer a la gente que se arrojó al agua. Estambul ha sido objeto de varios atentados terroristas en los últimos días a manos de islamistas radicales y rebeldes kurdos. El 10 de diciembre, un doble ataque dejó 44 muertos y más de 150 heridos. Un coche bomba estalló en las inmediaciones del estado de fútbol del Besiktas, en pleno centro de la ciudad. Poco después, un hombre se inmoló frente a un grupo de policías. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan no dudó en calificar los ataques de terroristas. El Ministerio del Interior anunció poco después la detención de varias personas vinculadas con los grupos de rebeldes kurdos como autores de los ataques. Obviamente, vamos a tener muchísima información más. Voy a tener que cenar rápido y yo creo que nuestro plan de ir a caminar a la bahía a darle la bienvenida al año nuevo. O se va a cancelar o se va a cortar mucho. Porque la pérdida de vidas en un festejo de año nuevo por un ataque terrorista que claramente tiene que ver no con el autoproclamado Estado Islámico, no con el PKK de los kurdos de Turquía, aunque puedan ser ellos unos u otros los que lo hayan perpetrado. Los verdaderos responsables son a fin de cuentas la OTAN, Estados Unidos, el sistema de control, Arabia Saudita y sobre todo el Estado ilegal de Israel. No lo olvidemos. Aunque parezca muy enredado entenderlo, creo que después de tanto tiempo de estarlo explicando y una y otra vez, debe ser para ustedes más fácil comprenderlo y desilbanar toda esa confusión y entender por qué son ellos los principales responsables. Si vamos a festejar, como ya dije en otros videos, como lo dije en las redes sociales hace algunos días, hagámoslo guardando un minuto de silencio primero por todas las víctimas que han caído, que cayeron, que caen y que seguirán cayendo, que caerán una tras otra durante el 2017. Que obviamente se viene y se presenta extremadamente, extremadamente catastrófico en todos los sentidos. Esto no es ser catastrofista, amarillista, sensacionalista, esto no es meter fear-mongering, esto desgraciadamente es la realidad. Y si desafortunadamente yo a través de mis palabras estoy manipulando el inconsciente colectivo para crear una realidad catastrófica, es cierto, yo sé que eso es cierto, yo sé que soy culpable absoluto de ello, pero es mi obligación denunciarlo, no puedo ignorarlo, y ese es el problema, ese es el truco del mal, del mal verdadero, no el mal que los evangelistas cristianos se la pasan cantando estúpidamente. El mal verdadero es el que nos ha entregado un juego en el que siempre va a ganar, porque no importa cómo hagamos nosotros el bien, siempre va a haber un dejo como los residuos de té o de café que quedan al fondo de una taza cuando acabamos de beber, siempre va a haber un dejo de maldad, de juego sucio, de juego doble, de doble filo, en el que nosotros también vamos a participar al estar creando esta realidad tan deleznable, dándole armas y dándole energía anunciándolo. Es algo muy extraño que sucede a través del libre albedrío, a través de esta tercera dimensión en la que vivimos, en la que ya estamos atrapados abiertamente en un callejón sin salida y tenemos la obligación de aprender cómo poder saltar el muro que está al fondo de ese callejón. Ya no podemos salir, nos tienen atrapados tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir cavando más profundo en lugar de tratar de salir. Es la única manera. Una verdadera desgracia, vamos definitivamente a volver con ustedes más tarde, aunque sea rápido. Si vamos a la bahía, haré un video directamente ahí, con el mejor positivismo posible y después regresaremos a la realidad. Piensen en ello. Por cierto, antes de colgar, este video es de información y de divulgación y es mi obligación. y por las circunstancias y el tema, el título, las etiquetas y mis palabras habladas, todo ello captado a través de algoritmos por YouTube, será desmonetizado automáticamente. independiente. Entonces, en este 2017, quiero que ustedes entiendan ya la necesidad de esta nueva realidad de que los informadores alternativos independientes como yo necesitamos de ustedes ya despierten, saquen su cartera, su tarjeta, abran sus cuentas PayPal y depositen y apoyen para que estos canales puedan seguir sobreviviendo y a través de ellos ustedes se enteren de la verdad, no de fake news como los gobiernos y sus sistemas de propaganda informativa hacen todos los días con ustedes, con sus mentes. Piensen en ello.